Una delegación de Honduras ha viajado a la República Popular China para participar en la primera edición de la exposición internacional de la cadena de suministros de China, que se desarrollará en Beijing del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2023. Una nueva expansión económica en lo que será una interacción entre más de 50 inversionistas de más de 50 países que van a poder interactuar, van a poder contactarse con compradores, que nos va a permitir en el caso de Honduras, nos va a abrir puertas importantes. Esta exposición busca promover la construcción de un sistema industrial y de cadena de suministro mundial estable y segura. Nosotros tenemos la mirada rumbo a Asia, la República Popular China y esta relación plena, diplomática que tenemos de Honduras con China va por buen camino. Nos alegra mucho esta oportunidad de ser recibidos también en Beijing con opciones y con condiciones que puedan impulsar el tema en el país, de oportunidades de empleo, flujos económicos, actividades que le permitan el desarrollo de la nación. El evento está organizado por el Consejo Chino para la promoción del comercio internacional y espera la participación de al menos 60 países de todo el mundo. Con esta iniciativa se busca fortalecer los lazos económicos y comerciales entre países. Una oportunidad de conocimiento, una oportunidad de negocio, una oportunidad de cooperación, una oportunidad de mayor progreso de manera como de beneficios compartidos, porque en este mundo globalizado todos los países son iguales, no importa si grande o pequeño, si como es rico o pobre, somos miembros dignos de la comunidad internacional. Honduras llega a esta exposición internacional ofreciendo productos como el café, el camarón, el tabaco y licores, entre otros, con los que busca llegar a nuevos mercados. Para nosotros es importante como Cámara apoyar a nuestros inversionistas, estos productores locales, y poner a su disposición un nuevo mercado donde ellos podrán colocar su producto, donde ellos puedan, a través de esta feria, interactuar con compradores y que ellos puedan integrar una cadena de suministros en China. La relación comercial entre China y Honduras cada día crece y sus productos se comercializan más después de la apertura de relaciones diplomáticas. En Honduras tenemos varios empresarios que traen vehículos de China, aquí hay una muy buena aceptación de los productos de China, tecnología, vehículos, equipos para construcción, todo eso genera grandes opciones. La balanza de importación de Honduras que trae de China es muy alta. La exposición de Beijing se centra en cinco sectores principales, entre ellos el de los vehículos inteligentes, la agricultura sostenible y las energías limpias. La primera edición de la exposición internacional de la cadena de suministros de China sirve para fortalecer los vínculos comerciales y económicos entre el gigante de Asia y este país centroamericano. Leonel Espinosa, CGTN en Español, en Tegucigal, Honduras.